El programa de Hospital Día es el sector de la clínica de falla cardíaca que tiene como misión fundamental el control, el manejo, el seguimiento de los pacientes con falla cardíaca avanzada. Tenemos un grupo multidisciplinario que permite una valoración del estado actual del paciente, de su estado general, tanto de la patología como en sus múltiples dimensiones personales, pero además incluimos a la familia. Entonces esto nos permite ofrecerle estrategias terapéuticas a un paciente con falla cardíaca avanzada, disminuir la probabilidad de hospitalización, pero lo más importante y por encima de solamente la hospitalización, nuestro objetivo está dirigido a mejorar la calidad de vida, tanto del paciente como de su entorno familiar. Además de eso también hemos tenido pacientes que son dirigidos a otros tipos de manejo de la falla cardíaca, pacientes que van para dispositivos de asistencia ventricular, pacientes que van para trasplante cardíaco, pacientes que se dirigen a algunos otros tipos específicos de procedimientos quirúrgicos e intervencionistas. Nuestra experiencia en Hospital Día ha sido bastante buena. Hemos logrado mejorar la calidad de vida de muchos de nuestros pacientes, tanto subjetivamente desde la referencia que nos hacen ellos mismos, como objetivamente a través de los indicadores de rehospitalización. Además de eso, hemos permitido llevar pacientes a procedimientos complejos en óptimas condiciones que han garantizado que salgan con muy buenos resultados de estos procedimientos. El objetivo fundamental del Hospital Día sí está dirigido por supuesto al manejo de los pacientes con falla cardíaca avanzada, sin embargo también tenemos pacientes con algunos tipos específicos de patologías neurológicas que requieren la administración de algunos medicamentos con una vigilancia específica. También tenemos pacientes con hipertensión pulmonar, tanto en población adulta como en población pediátrica, y estamos explorando algunos tratamientos adicionales en el contexto del programa de insuficiencia intestinal en pacientes con sobrecargas de líquidos no solamente de origen cardiovascular, sino de los orígenes hepáticos y renales también. Nuestro equipo está conformado por los médicos cardiólogos, hay cinco médicos generales, hay dos auxiliares de enfermería, dos enfermeras jefes, tenemos fisioterapeuta, nutricionista y psicología. Nuestra principal ventaja con respecto al programa de Hospital Día, con respecto a la clínica de falla cardíaca, es el abordaje multidisciplinario, el abordaje integral. Pensar no solamente en las necesidades primarias de la patología, sino en lo que la persona, en lo que la familia, en lo que el ser humano necesita, en garantizar que su calidad de vida realmente se vea beneficiada. El programa de Hospital Día de la clínica Chayo es el más grande en Colombia en este momento y pues como les comento, la forma en que estamos dirigiéndolo y hacia donde nos queremos enfocar, si tiene un enfoque absolutamente único en Colombia.